Y con esta alabanza Señor, te decimos que cuanto te amamos Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia oh Dios 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 Como no amarte Señor Si nos has dado la vida Por eso juntamente te decimos Con el grupo la bendición del Espíritu Santo Señor Y la hermana Fernanda Sabina Sampo Cántelo con gozo mi hermana Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro el perdón Encuentro salvación En tu presencia Corriremos hacia ti El cielo ya está aquí Corriremos hacia ti El cielo ya está aquí Amamos tu presencia oh Dios 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 Solo recibalo Señor, porque solo en ti encontramos esa sanidad Esa presencia divina Señor, y el perdón Padre bueno Aleluya Aleluya